Hola que tal, muy pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches dependiendo de donde te encuentres y en que parte de Latinoamérica te encuentres Te habla Leandro Sosa, estás en Vida Saludable UI, estás en la fanpage en la cual estamos aprendiendo todos los días Todos los días no, pero de forma esporádica, constantemente, diferentes aspectos de bienestar Lo vamos a hacer por 3650 días, va a ser una cosa descomunal, vamos a batir un récord aprendiendo diferentes aspectos de bienestar ¿Por qué? Por dos motivos específicos que es el estilo de vida super acelerado, casa, trabajo, trabajo, casa, estudio Vinculado a la gran problemática de alimentación que está vinculada con no tener la educación necesaria a nivel alimentacional O a nivel alimentario se podría decir, no tener el tiempo o la constancia o la motivación para poder llegar a un estilo de vida saludable Entonces acá estamos aprendiendo diferentes aspectos para poder cada vez estar un poquitito mejor Siempre el lema es que cualquier cambio que vos estás haciendo de forma progresiva y constante va a marcar la diferencia Es decir, que si vos querés mejorar tu bienestar y vos tomás un vaso de más de agua todos los días, estás haciendo un gran cambio Si vos desayunás bien por las mañanas, estás haciendo un gran cambio Si vos evitas un poquitito los azúcares, refinamientos y demás, estás haciendo un gran cambio Y poco a poco se va a formar el hábito en tu vida, en tu día a día, para que cada vez te sientas espectacular y muchísimo mejor El día de hoy vamos a aprender Uy, se me tocó El día de hoy vamos a aprender la diferencia entre lo que es perder grasa o perder de peso ¿Es lo mismo perder peso y perder grasa? Bueno, vamos a ver que son diferentes aspectos ¿Por qué? Porque nosotros podemos buscar... El perder peso es fácil ¿Qué haces? Te pones la boca con un candado No comes y ya está, y vas a bajar de peso, es inevitable Todos podrían bajar de peso si quisieran Pero el tema es que cuando nosotros queremos cualquier proceso de bienestar Bajar de peso, subir de peso, sentir más energía Lo podemos hacer de forma artificial, se podría decir Y de forma natural o de forma adecuada Un ejemplo Vos querés más energía, te tomás un energizante Punto, ya vas a tener más energía Vos tenés problema digestivo, te tomás un laxante, te tomás algo así Solucionaba el tema Vos querés bajar de peso, no comas, vas a bajar de peso Vos querés subir de peso, come mucho, mucho, mucho Más McDonald's, más grasas, más todo Vas a subir de peso Entonces, ¿cuál es la diferencia? En que vos lo podés hacer de forma óptima o de forma no óptima Acá, nosotros en esta página, en esta fanpage en la cual vos estás mirando todos los días Diferentes aspectos, vamos a aprender cómo hacer las cosas bien Entonces, en este portal vamos a leer lo que puede decir el hecho de bajar de peso de forma saludable ¿Por qué? Porque uno puede bajar de peso, subir de peso o lo que sea de diferentes formas Uno puede bajar de peso en músculo Uno puede bajar de peso en agua Uno puede bajar de peso en hueso Masa ósea Uno puede bajar de peso en un montón de formas En grasa ¿Cuál es la ideal? Que la persona cuando baje de peso, baje de peso en grasa Y para eso hay que hacer diferentes cosas Para eso no hay trampas que valgan Para eso no hay fórmulas milagrosas Para eso tenés que cambiar tus hábitos Para alimentar al músculo Y que el cuerpo automáticamente diga Ah, bueno, me está dando lo correcto Voy a empezar a eliminar el exceso de grasa Que en este caso el exceso de grasa es eso Exceso de cosas que el cuerpo no necesita El cuerpo no las necesita para nada Y que hace y la almacena El tema es que el ser humano puede almacenar dos cosas Agua y grasa Las vitaminas que come no las guarda Las consume o si no las elimina por la orina y demás Las proteínas quedan almacenadas en forma de músculo Pero la grasa puede quedar almacenada de por vida Vos, por ejemplo, agua podés almacenar Pero el cuerpo hay un momento o hay un día que dice Hasta acá voy a eliminar O sea, la famosa retención de líquidos Hasta acá voy a eliminar Porque prefiero liberar el agua que tengo La poquita agua que tengo Antes de morirme intoxicado Entonces, ¿qué pasa con la retención de líquidos? Que la persona no toma la cantidad de agua necesaria Y el cuerpo se impone un mecanismo de defensa Me dice, ah, no me da agua Voy a guardar todo lo que pueda Entonces la persona se siente con las manos hinchadas Con los pies hinchados Y quizás conozcas a alguien que tenga Retención de líquidos Vinculado a la falta de agua La persona cuando toma agua El cuerpo dice, ah, me estaba volviendo a dar agua Vamos a empezar a eliminar, a evacuar Entonces cuando pasa lo mismo Con el tema de bajar de peso, subir de peso Una persona, si vos le das proteínas, vitaminas, minerales Fibra, agua, todo lo que el cuerpo realmente precise Sí, al fin, comidita sofisticada Comidita para mi organismo, para mi músculo Y empieza a alargar todo Entonces uno de los principales síntomas Que siente una persona cuando empieza a desintoxicarse Empieza a ir más al baño Es bueno si estás haciendo un proceso de bienestar O si nosotros por ejemplo Con la empresa Herbalife y todo Cuando las personas empiezan a hacer estos programas El cuerpo empieza a desintoxicarse Empiezan a ir más al baño Y dicen, no, no, pero ¿qué está pasando? Y yo no más al baño Y bueno, que perfecto Que quede o que salga El cuerpo tiene que liberar todo lo malo Entonces el cuerpo se va adaptando Igual pasa con el agua y con todo Entonces, ¿a qué explico todo esto? A que hay formas de hacernos bien Y formas de hacerlo mal Las famosas dietas Que generalmente lo que se hace en las dietas Es restringir cosas Dejar de comer Pero ahí ¿qué pasa? Estás generando una ansiedad increíble en tu cuerpo Eso hace que el cuerpo se autoconsuma Pero en músculo Entonces la persona que hace dietas Dejar de comer No, no y no Vas a bajar de peso Pero de forma insalubre ¿Por qué? Porque la persona se siente desmotivada Se siente débil Se siente con ansiedad increíble Y eso repercute en un montón de cosas ¿Qué hay que hacer? Hay que darle lo que solo Lo que el cuerpo precisa Y cuando le das Lo que solo el cuerpo precisa Justito Empieza a eliminar todo el exceso Es inevitable ¿Sí? ¿Qué es darle lo justo? Darle 114 nutrientes Un buen desayuno De 5 a 6 comidas prolongadas Saludables En el día Tomar bastante agua Y eso va a repercutir Que tu energía suba mucho más Y eso te va a dar la motivación Para hacer un poquitito de ejercicio Que muchas personas se confunden Piensan que el ejercicio Es lo más importante Y dicen Ah no Yo hasta que no haga ejercicio No voy a poder bajar de peso No El ejercicio es un 20% Del proceso de bienestar El 80% Es lo que vos comes Después o antes de hacer ejercicio O sea que lo más importante Es eso Vas a ir al gimnasio Es muy bueno Para el tema salud cardiovascular Para el tema Sentirte cada vez mejor Vas a fomentar el músculo Que el músculo va a hacer Que quemes más grasa Todo muy lindo Pero La alimentación es vital Por eso hay muchos casos De personas que Van al gimnasio Y después llegan Y se comen toda la heladera Y eso No es tan bueno Porque nosotros acá Hablamos de salud Porque hay personas que Por ejemplo Van al gimnasio Pero no se alimentan bien Y como puede ser Que después tengan colesterol O triglicéridos O cualquier tipo de problemáticas Cuando supuestamente Hacer gimnasio Te va a hacer Estar más saludable Porque no entendieron La parte más importante Que es la alimentación Cuando vos te alimentas Te vas a ver bien Pero vas a tener Energía, vitalidad y fuerza Y te vas a sentir impecable Entonces eso es lo que quiero resaltar Hay formas Y formas para hacer Hay muchas formas Hay muchas dietas Hay muchas empresas Hay mucho de esto Hay mucho de lo otro Obvio Pero hay una forma ideal Que si vos querés Calidad de vida Entonces acá ¿Qué dice? Bueno sinceramente No le voy a leer Porque O sea Es muy redundante Más o menos Es lo que había comentado De eso Es fácil Es sencillo Pero también Es sencillo hacerlo Pero es sencillo no hacerlo Porque Si sabemos que comiendo Cinco veces al día Tomando agua Y haciendo ejercicio Vamos a estar impecables ¿Por qué no lo hacemos? Y ahí aparecen las Excusas O lo que sea Si son excusas Son excusas Aparece la excusa De que no Que no puedo tomar agua sola No tiene gracia O que no Que no tengo tiempo Cuando en realidad Todos tenemos tiempo Y todos nos podemos hacer Un tiempito Porque Hacerte tiempito Para un montón de cosas Pero no hacerte tiempito Para vos Es inevitable Tiene que ser Tiene que ser Es como que Vos sos la fuente De todas las cosas Que van a suceder Y si vos No estás fuerte Todas las cosas Que van a suceder No las vas a poder hacer Entonces Es más importante Que esa prioridad Sea el cuidar Y mejorar tu bienestar Hay muchas personas Que prefieren No sé Arreglar sus autos O darle el mejor Tuning El mejor La mejor nafta El mejor cuidado Y todo Y tienen cuidado Más a sus vehículos Que a sí mismos Entonces Eso es un tema Para reflexionar Y se trata Nada más ni nada menos De prioridades De la prioridad Que le estás dando Vos a tu salud Y a tu bienestar Porque quizás Es por eso Debe ser por la falta De información Que acá Lo estás aprendiendo Está muy bueno Y cuando vos entendés Que tu cuerpo Es una máquina perfecta Que necesita estar óptimo Ahí ya le empiezas A dar más importancia Y ahí Todo va a valer la pena Ahí ya no es inversión Lo que estás haciendo Ahí ya es Beneficios para vos Una inversión Que va a darte Años y años Años y años De salud Y sobre todo Años y años De calidad de vida Para vos Para tu familia Para todos Y ahí Vas a poder Ser mucho más productivo O productiva Vas a poder realizar Mucho más cosas Te vas a sentir espectacular Vas a estar más alegre Más positivo Porque cada vez Vas a poder Es una sensación Muy linda La de lograr cosas La de sentir Y cada vez vas avanzando Y es una sensación Que te hace estar Mucho más productivo Generalmente Eliminarías Un montón de cosas Como el estrés Y todo Que hoy en día Está abundando En Latinoamérica Vinculado a la falta De propósitos Vinculado a la falta De objetivos claros Yo no digo Que tengas que Estar constantemente Como podría ser La palabra Constantemente Disciplinado En eso Ay no Entonces no puedo comer nada Entonces tengo que estar Todo el día No se trata de la prioridad De que Vos te vas a sentir Mucho mejor Y vas a descubrir Tu mayor potencial De seguro que si te ves Un potencial increíble No te imaginas Estarás en un 1% De todo lo que podés lograr Y falta 99% Para descubrir Y para lograr Y para meterle a full Con todo Aprendiendo estos aspectos Y aplicándolos En la escuela Nos enseñaron estas cosas Cómo estar mejor Entonces acá Vamos a ser Nuestros propios maestros O nuestros propios alumnos Se podría decir Entonces Felicitaciones por eso Felicitaciones por estar Cada vez En constante aprendizaje Y bueno Lo que pueda ayudar Yo estoy Seguidamente comprometido A ayudar a más personas Así que Vamos para adelante Por eso es el tema De los desafíos Para que la gente Aprenda De forma práctica Todas estas cosas Y sobre todo Para ver los resultados Está genial Que conozco ya Conozco cientos de personas Con resultados Y le está yendo genial Y como a ellos Le está yendo genial A vos también Te puede ir genial Así que si te gustaría Más información Voy a estar acá Para ayudarte En lo que sea Que pase muy pero muy bien Y nos vemos mañana Con más información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!